Hola muchachos y muchachas, hombres y mujeres, chicos y chicas y todos los que me están escuchando. Hoy vamos a ver un argumento bastante fácil en español. Estamos hablando de los adjetivos posesivos y adjetivos posesivos. Vamos a ver, ¿de quién? singular y plural. Ya digo que unas cosas que he puesto en esta columna a la izquierda no es gramaticalmente correcta. Lo he hecho solamente para que se entienda. Lo repito en italiano. Algunas cosas que he puesto aquí en la columna a la izquierda no son gramaticalmente correctas. No se dicen en español. Por ejemplo, ¿de yo? No se dice en español. No se dirá mai. Es gramaticalmente sbagliado. Lo he escrito para que se entiendan a mí. Entonces, ¿de tú? No se dice. Lo he hecho para que se entiendan a ti. Esto, ¿de él, de él y de usted? A veces se puede decir, a veces no se puede decir, pero lo he hecho para que se entiendan a él o a él o a él y a cortesía. De nosotros, de nosotras, de nosotras, ni menos se dice, per farlo capire. La misma cosa con de vosotros y vosotras. Y con de él, de ellos, de ellos y de ustedes, va el discurso hecho con esto aquí. ¿Ok? Empezamos. Vamos a ver, ¿cómo se dice, cómo serán los adjetivos posesivos en español que corresponden al italiano? Mío, tú, su, nuestro, nuestro, loro. Si una cosa es de esta persona, se dice, mi. Si es de otra, se dice, tú. Si pertenece a estos, es su. Si pertenece a estos, es nuestro y nuestra. Vamos a notar que mi, tú y su no tienen género. Masculino, femenino. Masculino, femenino. Masculino, femenino. Nuestro tiene género. Nuestro, nuestra. Como, vuestro y vuestra. Que tienen género masculino y femenino. Si pertenece a estos, es su. Otra cosa que vamos a ver, el su de la tercera persona singular es igual al su de la tercera persona plural. Mi, tú, su. Nuestro, nuestra. Vuestro, vuestra. Su. El plural, ya lo sabemos, es muy muy fácil. Falta solamente, falta solamente añadir la S. Mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestras y sus. Mis, tus, sus, nuestras, vuestro, vuestras, sus. Como puedes ver, los adjetivos posesivos son muy fáciles. Pero hay una regla importante que nunca tenemos que olvidar. Vamos a ver cuál es. Importante. Los adjetivos posesivos no quieren el artículo determinado. Como pasa también en inglés, ¿no? Adjetivos posesivos no quieren el artículo determinativo. No existe el, lo, lo, gli, i en español cuando tenemos el adjetivo posesivo. Por ejemplo, La traducción no es estos son los nuestros padres, sino que es estos son nuestros padres. La i desaparece, el artículo determinado desaparece, solo se queda el posesivo. Ahora que sabemos los posesivos, también podemos describir el carácter de las personas. Mi carácter, tu carácter, su carácter, nuestro carácter, etc. ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Aquí, a la izquierda, escribo la palabra en español y a la derecha la palabra en italiano. Simpático, simpática, significa simpático, simpática. En español tenemos el acento. Antipático, antipática, la misma cosa. Antipática, son iguales, solo que en español lleva acento aquí. Timido, timida, es como las otras dos. La diferencia es que lleva acento aquí. Extrovertido, extrovertida, en cambio se traduce extroverso, extroversa. Inteligente, no tiene género, solo número, y es inteligente. Serio, seria, tiene doble sentido en español. Puede significar tanto severo o severa como serio o seria. Alegre, también este, como inteligente, no tiene género, tiene solo número, y significa alegro. Callado, callada, es una cosa que me gustaría que tuviéramos en esta clase, pero no la tenemos. Es decir, silencioso, silenciosa, taciturno, taciturna. Y la última, que se refiere a toda la clase, en particular a dos personas, que luego vamos a ver cuáles son. Es hablador, habladora. Que quiere decir, chiacchierona, chiacchierona. Bueno chicos, también por hoy es, hemos terminado, la clase ha terminado, espero que os haya gustado, y nos vemos la próxima vez. Adiós a todos.